Reapareció, Pats, Toño Mauri, que nos da mucho gusto porque cada vez está mejor de salud. Se ve muy bien. Y bien mejor de superación y de salir adelante ante la adversidad. ¿Y solo? ¿Reapareció? No, con su hijo. Con su hijo detrás, muy cercano a él, de hecho lo va agarrando del cinturón. Ay, Daniel. Creo que sí, Pati, o sea, está ahí con él, pues, pero acompañándolo y reapareció públicamente, nos dio mucho gusto ver a Toño Mauri. Ay, muñeco eres tan bueno. Toño Mauri no cesa en su deseo de conocer a la familia del joven hispano que le donó los pulmones con los que literalmente volvió a la vida luego de enfrentar las terribles secuelas del COVID-19. De hecho, nos compartió que acaba de enviar una carta con el fin de encontrarse con ellos. El actor y productor reapareció públicamente en la entrega de los Premios Plus en Miami. Le acabo de hacer una carta porque tiene que pasar un año y justo hace tres días la mandé. Entonces, espero que Dios, si es su voluntad, conocerla y darle las gracias a esa familia por el regalo de vida que me dio, ¿no? Ese ser querido que... Sé que fue un muchacho de 28 años, es muy joven y la familia es de origen hispano, pero bueno, es lo único que sé, lo único que te pueden decir. ¿Por qué tus pulmones se comprometieron? Por el tema del COVID. Es que el COVID me atacó muy fuerte los pulmones, muy fuerte. Ya cuando entré, ya mis pulmones ya estaban, ya no podía respirar y ahí empezó todo. ¿Tienes un tratamiento especial de por vida? Sí, tengo que tomar unos medicamentos ya de por vida que hacen que mis defensas estén muy bajas y eso es para que no tenga yo rechazo de mis pulmones. Y entonces, pues eso sí tendrá que ser siempre. ¿No te has podido vacunar de COVID entonces? Sí, ya llevo, voy por mi cuarta vacuna y precisamente voy ahora a Gainesville a donde me hicieron mi trasplante para un refuerzo de otra, como especie de vacuna que nos ponen a los inmunodepresores y a los que tuvimos trasplantes para protegernos más todavía, pero ya voy por mi cuarta. Recuperado del trance que pudo haber sido fatal, Toño hoy celebra la vida a la espera de la llegada de su nieta. Sí, ahorita esperando la llegada de mi nieta, de mi hija, que está embarazada. ¿Cómo se va a llamar la línea? Carla. Carla. Carla Isabel, entonces estamos todos así, estamos cerquita de Miami, en un lugar que se llama Ave María y entonces vinimos al evento y nos regresamos a ver en qué momento, pero ya estamos a día. ¿Y quién diría que a un año de haber estado a punto de perder la vida, hoy está por estrenar un nuevo proyecto junto con su hijo Toño? Pues acabamos de producir una serie, Toño y yo, mi hijo y yo, que se llama Mariachis, con Pedro Fernández, Evadir Derbez, quedó preciosa la serie y sale para septiembre de este año. Por cierto que Toño Mauri no descarta hacer una bioserie de su vida. Yo escribí un libro que sale este año donde yo explico todo mi testimonio, entonces espero que sí, que se pueda hacer algo cinematográfico, alguna parte visual, física y bueno, pues voy a trabajar con ellos para hacerlo. Toño está en la actuación, Toño en la producción, entonces ahora vamos a crear contenidos en español y muy pegados a Dios. Para Ventana ando con información de Grace Mori. Fíjate la maravilla de la ciencia, él llegó con una situación de padecimiento gravísimo y velo. Pasó cuatro meses en coma profundo, Patti. Sí, la recuperación es maravillosa, qué gusto me da. Y él ha puesto mucho de su parte, creo yo. Todo, y la familia, unidísima, que por cierto están cumpliendo 30 años de casado. Mírate qué bonito, Patti. Qué hermoso. Y la nieta. Todos juntos. Y ya trabajando, ay no, qué maravilla. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.